Del 9 al 13 de septiembre, la capital Granmen se acogerá a la tercera edición de la Expoferia Comercial Internacional Multisurf 2024. La cita ofrece la oportunidad de dar a conocer las características de negocios y sus potencialidades, además de comercializar productos y servicios por las vías convencionales y a través de pasarelas electrónicas. Es de mucha importancia el trabajo en cooperación que se desplegará a tenor de la firma del convenio. En principio porque engloba una de las perspectivas previstas en el programa para Cuba del programa de las Naciones Unidas, que implica el desarrollo territorial y que predomina las alianzas de las instituciones gubernamentales con los actores económicos o, dígase, empresas privadas. Los participantes podrán adquirir conocimientos y asesorías en materias mercantil, de trabajo y seguridad social, de arbitraje comercial internacional y sobre inversión extranjera, temáticas que resultan útiles para cualquier emprendimiento. Multisurf, que tiene asociados trabajos de gestión interina de negocios y de inteligencia empresarial previa clasificación por la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, asociará sus servicios a este emprendimiento, es decir, a este objetivo fundamental que surge a partir de la firma del convenio. Como también, de manera gratuita, prestará los servicios de asesoría empresarial a la Dirección Territorial de Desarrollo en la provincia de Gran. La expoferia será propicia para intencionar negocios con empresarios extranjeros y formar parte de convenios de colaboración para futuras misiones empresariales. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.